Hola, soy Laura Ascurra y estamos creando un nuevo proyecto para vos. Pero no estoy sola, estoy junto con Random Creativos. Vamos a viajar por todo el país en la búsqueda de nuevos y jóvenes talentos para montar una obra de teatro musical. No podés perdértelo. Te esperamos acá, en Ciudad Abierta. ¡Bravo!